¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que significa soñar con un alacrán? Soñar con un alacrán normalmente quiere decir que hay envidias a tu alrededor, que hay una persona por ahí cercana a ti que quizá te está tirando mala onda y debes tener mucho cuidado. Normalmente el sueño con el alacrán significa traición, una traición inminente. Entonces debes estar muy alerta, muy atento a las personas que te rodean, no te vayan a hacer por ahí una mala jugada. Soñar que te pica un alacrán, soñar con un alacrán generalmente significa una traición inminente. Cuidado.